Música Mi nombre es Alejandro Soria y trabajo en la Fundación San Pablo CEU Andalucía que es una fundación que engloba universidad y un centro educativo infantil, primaria y secundaria. Actualmente llevo aproximadamente unos cinco años en el mundo de la docencia y esta experiencia que voy a presentar la he realizado en diferentes centros educativos también. La experiencia se llama Crea tu escena de cine mudo, escena o escenas, porque normalmente suelo hacer dos escenas que son contrastantes y lo que tiene de particular es que yo acompaño esa escena con música de los años 20 y 30, es decir, de un compositor que se dedicaba a componer música para escenas de cine mudo. Entonces se trata de que los alumnos diseñen y dramaticen diferentes representaciones que yo les doy a elegir libremente, pero siempre teniendo en cuenta la música, lo que les inspira la música. Se ha llevado a cabo en educación secundaria, pero también lo ha llevado a cabo en la universidad. Pero también es una actividad que se puede modular, que se puede transformar, que se puede realizar de muchas maneras. Pero digamos que el objetivo final es que puedan describir o asimilar la importancia que tiene la música en el mundo del cine. Normalmente la experiencia la suelo repetir año tras año de forma similar, aunque sí añado algunas cositas nuevas. Normalmente me gusta hacer una introducción de lo que supone el cine mudo, el lenguaje o la comunicación no verbal también. Por ejemplo, este año hemos hecho una introducción, hemos hecho actividades previas de lenguaje no verbal, donde los alumnos tenían que imitar gestos a través de la comunicación no verbal. Pero si tuviera que añadir para el año que viene una novedad, quizás no estaría yo solo tocando el piano, porque a mí me gusta acompañar las piezas y luego los alumnos en directo las representan, pero sí que he pensado que ellos también me acompañen con otros instrumentos. Es decir, una combinación de piano con instrumentos de pequeña percusión y que sean ellos los que creen o todos los que creemos la música para la representación que hacen los demás compañeros. Así que esa es una de las posibles novedades que podría implementar el año que viene. Vale, pues esta experiencia, por supuesto, que se puede exportar. No quiere decir que yo, como soy pianista, tenga que haber un pianista para llevarse a cabo esta actividad. Se puede sustituir, podemos cambiar el piano por otro instrumento, se puede utilizar música grabada. El hecho es que se acostumbren los alumnos y dramaticen con música que está sonando. Si es en directo, mejor, es más enriquecedor, porque tienen que adaptárselo a los tiempos, tienen que acordar los tiempos con el intérprete también, con lo cual es un proyecto y un trabajo conjunto. Entonces, yo creo que se puede exportar a primaria, incluso a infantil, modificándola y adaptándola, por supuesto, pero funciona muy bien. Es una experiencia que gusta mucho a los alumnos, tanto de estudios superiores como en secundaria, en educación secundaria. Es una experiencia que funciona muy bien. Si quieres saber más sobre mi proyecto, tienes que pinchar en la descripción de este vídeo. ¡Gracias!